... Servicios informativos de Navarra Televisión. Sin la presencia de los reyes y en el castillo de Olite, así será la entrega del premio Príncipe de Viana que ha diseñado el nuevo gobierno. Además, se le quita la dotación económica que tenía el galardón. No tenía ninguna razón de ser institucional o histórica, más allá de una oportunidad del momento en aquel cuando se decidió, porque estos premios no tenían vinculación con la monarquía española, con la Casa Real. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. El gobierno aclara que se quiere dar importancia al premiado y no a quien lo entrega. Decisión que ha despertado críticas entre la oposición y otra decisión es la que parece complicar el camino de Rajoy a revalidar la presidencia. Pedro Sánchez le ha trasladado al líder del PP que debe intentar formar gobierno y conseguir mayoría, pero que no va a ser con el apoyo de los socialistas. Estos se mantendrán a la espera por si fracase el actual presidente para intentar otro gobierno. Podrá contar con el Partido Socialista en aquellos elementos de Estado, pero el Partido Socialista es la alternativa al Partido Popular. Y, en consecuencia, no puede contar con el apoyo del Partido Socialista, su investidura. Después de seis meses con la vara de mando y con los presupuestos aprobados ayer, el alcalde Asirón ha querido hacer balance. Entiende que se han puesto las bases para una, dice, transformación de Pamplona. Lo realmente importante es que creo, de verdad, sinceramente, que hemos creado, que hemos puesto los cimientos para un nuevo gobierno, para un gobierno que quiere impulsar un nuevo modelo de ciudad. Como son cuatro, cada uno gobierna para su parcela, y en realidad cada proyecto solamente es para, como máximo, un 15%. 24 horas quedan para la primera gran reunión familiar de las Navidades. La cena de Nochebuena y la llegada de Olenchero y Papá Noel nos dejan un panorama en el que las prisas se han apoderado de los ciudadanos. Los que apuran hasta última hora se han encontrado con comercios llenos. Que lo tengo todo recorrido y todo hecho, porque a última hora siempre hay mucha gente y entonces me agobio. Porque a lo mejor lo que quieres en ese momento no tienes. Suele con un poco de antelación. Seguro que Olenchero y Papá Noel ya se han pasado por las jugueterías en las cartas de los niños. Muchos temas relacionados con los personajes de la tele. En las cartas de los padres, juegos didácticos. Agao y el coro Premier Ensemble han felicitado las fiestas a los pacientes del Hospital San Juan de Dios. Y lo han hecho con sus potentes voces y canciones navideñas. Y en deportes, esta mañana ha arrancado en Tajonar una nueva edición del torneo interescolar. 900 alumnos de 66 centros participantes ya han marcado los primeros goles en esta jornada inaugural. 120 partidos en 10 días de competición para dilucidar el campeón de este torneo navideño. Los premios Príncipe de Viana de la Cultura vienen cargados de novedades para la edición de 2016. Por un lado, no estarán presentes los reyes. No tendrán una dotación económica y se van a desarrollar en el Castillo de Olite. No estarán en el acto que durante años han estado presidiendo. Los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, quedan fuera del premio Príncipe de Viana. Así lo ha decidido el Gobierno de Barcos, que lo considera algo circunstancial. No tenía ninguna razón de ser institucional o histórica, más allá de una oportunidad del momento en aquel... Cuando se decidió, porque estos premios no tenían vinculación con la monarquía española, con la Casa Real. En Leire mantendremos, y además en contacto también con la abadía y en una colaboración muy estrecha, el homenaje a los reyes de Navarra, en su dimensión real, sin esas mezcolanzas que hemos visto estos últimos años. Y por lo tanto, yo creo que en este ordenar no debiera haber motivo para la molestia, más allá del empeño en la polémica. Es la principal novedad de un acto que cambia también de ubicación. Del monasterio de Leire, lugar donde viene celebrándose, desde que se instituyó el premio en 1990, al Palacio Real de Olite, se celebrará en primavera y desaparece también la dotación económica para el premiado, que se destinará a la difusión de su obra. Es una nueva oportunidad para reinventarlo, para abrir una nueva etapa y para poner énfasis en lo que creemos que es más importante, que es no tanto la cuantía económica que se da el premiado, no tanto quién entrega el premio, sino el colaborar activamente en que esa persona o entidad premiada realmente su obra se ponga en valor y sea conocida por la ciudadanía y proyectada en el exterior. Cambios importantes aprobados hoy en la última sesión de gobierno del Ejecutivo Foral, que se ha cerrado con el tradicional brindis navideño con los medios de comunicación en el Palacio de Navarra. UPN ya ha mostrado al rey Felipe VI el apoyo de su formación y de miles de navarros después de que el gobierno haya comunicado que la Casa Real no va a participar en la entrega del premio. Para UPN el Ejecutivo se va a cargar un galardón con una trayectoria y un prestigio considera incuestionable. El Partido Popular ha registrado en el Parlamento una pregunta a la presidenta en la que le pide explicaciones por este hecho. ...ha intentado buscar soluciones, no solamente... Y la consejera de Interior ha llamado a la calma a las familias de los agentes de policía foral que podrían tener que devolver parte de su sueldo tras aprobarse nuevos salarios policiales para octubre con retroactividad a 1 de enero. Para el sindicato Comisiones Obreras ningún policía foral va a tener que devolver esa parte de su sueldo. Es decir, que no hay por qué dar por hecho que eso vaya a ocurrir, que si ocurre el gobierno tendrá que ver qué solución tiene a sabiendas de que si se judicializa puede ser condenado y lo trasladaremos al Parlamento también para dotar las medidas que sean. Yo calmaría de momento las cosas, no creo que haya por qué prejuzgar nada. Un grupo de 16 personas refugiadas de origen sirio, jordano, ucranio y hondureño se encuentran acogidas en Navarra desde hace tres semanas en el marco del dispositivo organizado por el gobierno de Navarra y Cruz Roja. Se trata de cinco familias, dos de ellas con menores de edad a su cargo. Cada familia se aloja en una vivienda cedidas por Nasu Vinsa y reciben asistencia sanitaria, psicológica, legal y los niños van a ser escolarizados. Reiterar la voluntad del gobierno de Navarra y de Navarra en la acogida y redistribución de estos refugiados ya que entendemos que el asilo y el refugio es un compromiso básico de las sociedades democráticas en la protección de los derechos humanos. También nos gustaría comentar que a lo largo de este proceso de acogida se ha evidenciado una y otra vez la poca disposición de las instituciones europeas y estatales y por ello rogaríamos desde aquí, les instamos a dar una respuesta a un problema que es real y que es un drama que está afectando a cientos de miles de personas. El gobierno de Navarra que va a solicitar al Ministerio de Agricultura información semanal sobre los movimientos de las laderas de Yesa. El Ejecutivo Navarro va a iniciar las actualizaciones del Plan Territorial de Protección Civil de Navarra y de los planes especiales de emergencias por inundaciones y por riesgo sísmico para que estos protocolos se adecúen y recojan los riesgos que pudieran derivarse de los trabajos de recrecimiento del embalse. Las últimas actualizaciones de los tres citados planes datan del año 2011. El Ayuntamiento de Pamplona va a realizar una encuesta sociolingüística para valorar las necesidades y preferencias de las familias de las escuelas infantiles municipales. El nuevo equipo de gobierno de la capital ha cumplido seis meses y hoy el alcalde Asirón ha querido hacer balance. En palabras del alcalde de Pamplona, tras estos seis primeros meses de gobierno municipal tiene la sensación de objetivo cumplido, de un equipo que funciona y un proyecto estable y de futuro. Un proyecto ilusionante que quiere seguir dirigiendo para que Pamplona sea una ciudad más dinámica, abierta e integradora. Por encima de los aciertos y las equivocaciones que hayamos podido tener, lo realmente importante es que creo, de verdad, sinceramente, que hemos puesto los cimientos para un nuevo gobierno, para un gobierno que quiere impulsar un nuevo modelo de ciudad. Seis meses de cambios en los que el consistorio ha alcanzado el acuerdo para sacar adelante los presupuestos de 2016, ha apostado por la revitalización de los barrios y ha desarrollado medidas de corte social. Asirón ha insistido además en su compromiso por unas políticas plurales, respetuosas y tolerantes con todas las sensibilidades. En su comparecencia también se ha referido a las polémicas presentes en los primeros meses de gobierno. Desde el gobierno municipal a cuatro se ha intentado gestionar estos problemas y estas desavenencias siempre desde el afán por superar las diferencias y, por supuesto, desde el respeto. Por su parte, la oposición afirma que no gobierna para todos los pamploneses. No se acuerdan de que estamos 14-13. Se da la circunstancia bastante histórica de que, como son cuatro, cada uno gobierna para su parcela y, en realidad, cada proyecto solamente es para un máximo de un 15%. Este alcalde y el equipo de gobierno están gobernando solamente para sus colectivos, con ciertas obsesiones, sobre todo en aspectos identitarios y de la euskera. Tanto UPN como PSN han insistido en la necesidad de que el consistorio debería escuchar también a la oposición y no dejarlos de lado para realmente ser un ayuntamiento que trabaje para todos. Tudela, por su parte, ya cuenta con presupuestos para 2016, 34 millones de euros, un 2,6% más que el año pasado. Se han aprobado en pleno con el apoyo de los miembros del equipo de gobierno, Izquierda Esquerra, el PSN y Tudela Puede, la abstención de la CUP y el voto en contra de UPN y el PP. Los han definido como sociales, solidarios y sostenibles. Además, el ayuntamiento va a pagar en los primeros días de enero el 75% restante de la paga extra de 2012. Y tras los resultados de las elecciones generales del pasado domingo, la portavoz del gobierno navarro lanzaba un mensaje a los líderes nacionales. Les ha recordado que en Navarra, cuatro fuerzas distintas fueron capaces de ponerse de acuerdo en la investidura de Ushue Barcos. Que se fijaran en el caso de Navarra, en que ha habido cuatro formaciones distintas, que como si no, no serían diferentes, pero que llegaron a un acuerdo, que fueron capaces de sentarse, dejar pelos en la gatera, sentarse y firmar un acuerdo programático con muchas medidas, con 78 páginas y muchas medidas. Yo creo que sería bueno que en Madrid se fijaran ahora en el caso de Navarra. Y Ciudadanos considera que vive en Navarra una, ha definido, progresión buenísima que se refleja en el aumento de votos recibidos respecto a los comicios de mayo. La dirección del partido ha destacado que la formación naranja ha multiplicado por dos veces y media su resultado respecto a las elecciones forales en las que a punto estuvo de entrar en el Parlamento. Bueno, aquí te voy a contestar yo. Al final la aeroscopia nos daba un absoluto éxito. Pedro Sánchez ha sido el primero de los líderes nacionales en pasar por la Moncloa. Allí le ha trasladado a Mariano Rajoy, que es turno del PP, buscar los apoyos para la investidura, y le ha adelantado que los socialistas votarán que no. Saludo con frialdad y gesto serio entre Sánchez y Rajoy antes de afrontar un encuentro clave. El primer intercambio de posturas entre los líderes de los partidos más votados. El líder socialista llegaba a Moncloa con las ideas claras después del 20-D. Responsabilidad de la primera fuerza política, intentar formar gobierno. Y en consecuencia, si lo logra, si le ha trasladado al presidente del gobierno, que como siempre ha ocurrido, podrá contar con el Partido Socialista como líder de la oposición. Pero no para el fin en el que ahora se está trabajando, que no es otro que la formación de gobierno y la investidura del presidente. Nosotros vamos a votar en contra de la continuidad del Partido Popular al frente del gobierno, y con Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Porque entendemos que eso es decir sí al cambio, es cumplir con el mandato de los españoles. Que lo que han pedido es cambio, progresista y presidido por el diálogo. Diálogo que a juicio de los socialistas va a ser muy importante estos días, porque aseguran que van a explorar todas las opciones. No queremos que haya nuevas elecciones y vamos a trabajar para que no haya nuevas elecciones. Tiene que ser la última de las opciones. Y en este trabajo están también el resto de formaciones. Ciudadanos ha anunciado ya que va a proponer al PP y al PSOE una negociación a tres bandas para conseguir que empiece la legislatura y se forme un nuevo gobierno, acordando una serie de reformas urgentes y garantizando la unidad de España. El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer la lista de los principales morosos del país. De aquellos que deben a las arcas públicas más de un millón de euros. Un buen número de personas y empresas pertenecen al sector de la construcción, pero no son los únicos. El piloto de MotoGP Daní Pedrosa debe casi 8 millones de euros a Hacienda. Es uno de los morosos de la lista publicada hoy por el Fisco, en la que también figura el ex banquero Mario Conde, con casi 10 millones de deuda, el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, el juez Pascual Estevil o el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. A 31 de julio de 2015, Hacienda tenía pendiente de cobrar 15.000 millones de una lista de casi 5.000 morosos, en la que más del 90% eran empresas, en su mayoría ligadas al ladrillo. Promotoras, inmobiliarias, constructoras, azulejeras... De todas ellas, Real Urbis es la más morosa, con 378 millones. También aparecen deudas ligadas al grupo Ruiz Mateos, a clubes de fútbol como el de Albacete o Alicante, también de baloncesto, el Estudiantes y el Juventud. Hasta los diseñadores Vitorio y Luquino aparecen en la lista negra de Hacienda. La Navidad es un momento especial del año. Nos esmeramos en comprar con cariño, tanto si somos los encargados de comprar comidas y cenas, como si queremos tener un detalle con un ser querido. Y parece que la mayoría prefiere no dejar esas compras para última hora. Bolsas, bolsas y más bolsas. Es la imagen habitual estos días. Hay que preparar cenas, comidas y regalos y todos queremos que sea un momento muy especial. Y parece que somos previsores y organizamos nuestras compras para que todo salga lo mejor posible. Bueno, estaba ya encargado, se lo hemos ido a recogerlo. Ayer compré y esta mañana también. Ya no tengo que comprar nada más. Ahora mismo íbamos al mercado a comprar algo para Nochebuena. Procuramos tener todo bajo control, así evitamos aglomeraciones y prisas de última hora. Lo tengo todo recogido y está todo hecho. Porque, hija, gasto poco dinero y compro mucho. Soy previsora. ¿Por qué? Sí, porque a última hora siempre hay mucha gente y entonces me agobio. Me agobio ir a las tiendas y el mogollón. Se suele con un poco de antelación. Ya vamos ya cogiendo y comprando. ¿No esperáis al último momento? No, 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 porque a lo mejor lo que quieres en ese momento no tienes. Algunos aprovechan las vacaciones, otros, sin embargo, tienen que compaginar las tareas con el trabajo y a veces no es fácil. No las he dicho todavía. ¿Cuándo las haces? Pues igual, si me da tiempo, mañana, porque trabajo y no me da tiempo. Todavía andan pendientes Amigo Invisible y Reyes Magos y demás, todavía andan pendientes. Si ustedes han sido previsores, podrán tomárselo con calma, pero si les gusta el riesgo de dejarlo todo para el último momento, dense prisa porque el reloj ya no para. ¡Feliz Navidad! Y estos días también se aprovechan para hacer realidad lo que los niños han escrito en las cartas a los Reyes Magos, a Papá Noel o a lo Lenchero. Este año, sobre todo, han pedido juguetes relacionados con la Patrulla Canina y los más solicitados por los niños a sus majestades de Oriente en las jugueterías. Ya están preparados. La Navidad está abriendo ya sus puertas y claro, ellos serán los primeros en llegar. Son los verdaderos reyes de la fiesta, siempre rodeados de pages, envueltos en pasillos de colores. Todavía hay muchas cartas que no tienen todas las letras. Es el momento de elegir regalos, regalos que pueden hacernos decidir entre el bien y el mal. La Guerra de las Galaxias ha entrado con fuerza, aunque de momento no puede con ellos. Este año se ha llevado el Oscar La Patrulla Canina, sin ninguna duda. Son todos buenos y claro, vuelan. Son los más solicitados. Unos quieren ser de la patrulla y otros se debaten entre las descendientes y las canciones de moda este invierno. A los juguetes de hoy en día no les falta detalle. Si los más pequeños sucumben más fácilmente ante la moda, las madres y padres siguen prefiriendo los educativos, aunque incluso con este se pueda sacar conclusiones. Hay juguetes educativos expresamente para educar o para ayudar en la educación, para aprender a leer, para aprender a contar, para aprender los colores. Pero evidentemente cualquier juguete que se utilice a través del adulto o con ayuda del adulto puede servir para ayudar a un niño de cualquier manera. Todo depende de los ojos con los que se mire. Hay todo un mundo con el que soñar, aunque a veces la tele pueda más. Yo creo que se puede hacer absolutamente todo. Desde magdalenas, fuentes de chocolate, hacer casitas de chocolate, helados... Y se vende muy bien. La televisión tiene mucho poder. Los juguetes de cocina cotizan al alza. También los tecnológicos, con los que se puede hacer prácticamente de todo. Por ejemplo, han añadido los drones, eso en cuanto a aparatos teledirigidos. Y luego, como tecnología, también ha tenido un boom extraordinario el Kirizum. Es un reloj que tiene ocho funciones, que los que ellos lo saben utilizar de maravilla. Tiene cámara, tiene juegos incorporados, tiene muchas actividades, que como hemos dicho antes, también les puede servir para educar, como no. Le imprimen otro ritmo al juego, porque al final de eso se trata en Navidad, de jugar y a la vez educar. Navi Park vuelve por sexto año a las fiestas de Navidad. Un parque que abre sus puertas a partir del día 26 y que llega cargado de diversión para los pequeños. Ultiman los detalles a pocos días de que Navi Park abra sus puertas. Los 33.000 visitantes del año pasado avalan su éxito entre los más pequeños para disfrutar de los días de Navidad. 45 atracciones de todo tipo harán las delicias de los visitantes. Hemos creado un entorno para fomentar las emociones, las sensaciones, la habilidad y el ingenio. En definitiva, un espacio excepcional para pasar un día inolvidable en familia. Al igual que en ediciones anteriores, incidimos en la seguridad de los niños, por lo que quiero destacar el uso de la pulsera de control, que se trata de una pulsera en la que se escribe el nombre del niño y el teléfono de los padres, para que en caso de que algún niño se nos despiste, el equipo de seguridad inmediatamente localice a los padres. Habrá escalestrics, carts eléctricos, la pista de trineo, camas elásticas, puzles gigantes sin chables y un barco pirata. Además de las numerosas atracciones, juegos y talleres, Navi Park, cuenta de nuevo con campamentos infantiles de día. Este año en Navi Park van a trabajar 147 personas, entre monitores, seguridad y servicios auxiliares. Y este número tan importante, gente, es porque queremos que Navi Park sea un producto de calidad. Por eso invertimos tanto en el personal, en las actividades y en el equipamiento de las instalaciones. Los precios se mantienen en 15 euros para los niños y 5 para los adultos. Y los niños que tengan una cuenta estrella en CaixaBank tendrán un descuento adicional de 5 euros. El parque abrirá del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero. A lo largo de esta madrugada se han quemado hasta nueve contenedores en varios barrios de Pamplona. Uno de ellos este, del barrio de La Chantrea. Esta madrugada ha resultado complicada para Policía Municipal, que debido al número de celebraciones navideñas de estudiantes y jóvenes ha tenido que atender varias peleas e intoxicaciones etílicas. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Más de media docena de jugadores de la primera plantilla de Osasuna han pasado por el torneo interescolar. Esta mañana se iniciaba en Tajonar, un torneo que cumple ya su 34ª edición. Bajo una intensa niebla y a dos grados de temperatura. En estas condiciones han comenzado a competir los equipos. En total son 66 los centros escolares que aspiran a levantar el trofeo de campeón en el día 6, el Día de Reyes. Anoche jugaron los dos equipos navarros en primera división de futbol sala. Tras una odisea de viaje, Magna Gurpea aterrizó en Palma apenas tres horas antes del partido. El encuentro empezó muy bien para el conjunto navarro. Dos goles de S.Berry y Víctor en los primeros cuatro minutos pusieron en ventaja al Magna. Sin embargo, los baleares remontaron el choque en apenas cuatro minutos, mediada aún la primera mitad, gracias a un doblete de Paradinsky y a un tanto de Vadillo. Este último firmaría un hat-trick en la segunda parte para certificar el triunfo local. Martín y S.Berry fueron los autores de los goles de Magna en los segundos 20 minutos. Los gallegos se adelantaron por medio de Chino en el minuto 3. Los tudelanos reaccionaron y remontaron el encuentro con tres goles en la primera parte. Pazos igualó en el 8. Lucho puso por delante a los locales al minuto siguiente. Y Pedro marcó el tercero en el ocaso de la primera mitad. El portero Alex Pérez evitó que Burela sufriera una goleada. El ex de Sota realizó paradas de mucho mérito. Llegó a desesperar a los locales. Pues el dominio de Aspilvidal fue casi absoluto. Burela apenas llegó al marco de Molina, pero cuando lo hizo, este respondió de forma espléndida. El partido parecía controlado, pero cambió en el último minuto cuando Luismas se marcó en propia puerta. Afortunadamente, y acto seguido, Rubi estableció el 4-2 sobre la bocina. Aspil acaba el 2015-6 con 25 puntos. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro. La que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación. Con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Esta mañana visita hospitalaria muy especial. Hagao y el coro Premier Ensemble han felicitado las fiestas a los pacientes del Hospital San Juan de Dios. Y lo han hecho con sus potentes voces. Voces con las que hoy nos despedimos. Mañana a partir de las 2 de la tarde, más noticias. Adiós, muy buenas noches. Adiós, muy buenas noches. Adiós, muy buenas noches.